Como bien sabemos, el amado Arcángel Miguel es un protector por excelencia, pero también el amado Arcángel Miguel tiene otras propiedades espectaculares, como lo son la conexión con nuestro potencial maestro, esa capacidad que tenemos de reconocer en nosotros aquello que es necesario trascender y transformar, y también eso que ya es nuestra sabiduría para compartirlo con la humanidad. Así, mis amores, que cuando nosotros estemos en un proceso asociado a una maestría, o también a un proceso asociado a la protección, a cuidar nuestro campo áurico, o que vamos a ir, por ejemplo, a un espacio que energéticamente es un poco denso, es un poco pesado, podemos emplear también el armonizador y el jabón del amado Arcángel Miguel. Entonces, utilizamos en la mañana el jabón, nos bañamos de la cabeza a los pies, poniendo esa intención sagrada. Luego, durante el día, utilizamos el armonizador, y en la noche igual podemos hacer el mismo ritual. Recordemos que luego de emplearlo, hacemos esa oración, invocando y poniendo esa gran intención. Cuando vamos a trabajar con la energía del armonizador, del amado Arcángel Miguel, es muy importante que hagamos también cuatro puffs. ¿Cómo los vamos a hacer? Padre, madre, amor, y atrás, la protección. ¿Sí? Entonces, lo hacemos de esa manera, para que nuestro campo áurico, digamos que adelante, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, quede completamente protegido. Luego de realizarnos los puffs, entonces, nos disponemos a recibir la energía de la mejor manera, traemos a nuestra mente consciente la intención que tenemos, y hacemos amorosamente la oración. ¡Gracias!